Buenos días, estamos aquí en el Girón de la Unión, Plaza San Martín y el puesto de nuestro amigo Braulio, también en compañía de Loquillo. A ver, vamos a hacer la lectura de los principales medios de comunicación capitalinos y vamos a hablar, a ver, el titular, vamos a hacer lectura del titular del Nuevo Sol, del diario Nuevo Sol. Bueno, es de costumbre que este periódico va a hablar siempre de Velasco, así que fácil deducir que tiene el diario Nuevo Sol una posición velasquista. Dice, Velasco insurgió ante fracasos de partidos como APRA y Velaunde. Bueno, a pesar que Velasco apareció en ese contexto por el fracaso de esos partidos, pero sin embargo la propuesta de Velasco de alguna manera ha sido al revés, ha sido liquidado. No hay partidos velasquistas en el Perú y el partido de Velaunde tiene vigencia todavía. Tiene un alcalde en estos momentos, el alcalde de Lima de Acción Popular y el APRA está nuevamente recolectando firmas. Liquidó oligarquía económica y política y ahí sale Haya de la Torre y ahí sale Velasco. A ver, el sombrero. No hay audios ni videos, todo fue una mentira. No hay audios ni videos. Hicieron toda una tremenda bulla en relación al audio, pero no fue tal cual se esperaba. El Congreso tendría los 52 votos para aprobar moción, más no para vacancia. Ayer he visto en un programa de televisión que solamente tienen 50 votos, así que ni siquiera van a aprobar la moción para debatir. Otra es para la vacancia, que son 87. Para debatir, la vacancia son 52, para aprobar la vacancia son 87, pero no llegan ni a 50. Bueno, hasta ayer lo vi 50 en un confirmado por los mismos congresistas, han llegado a las justas a 50. A ver, vamos con exitosa, aquí dice exitosa, sinvergüenza, aquí le dice sinvergüenza. Es congresista Cecilia García, arremete contra el presidente del BCR por negar apoyo a deudores. Ya es lo que le dice Patricia García. Critica a Julio Velarde por oponerse a ley que se ve en el Congreso, pese a que dio 30 mil millones a los banqueros. Fuerte dinero ha desembolsado para sus amigos los banqueros, Julio Velarde, ¿no? Por eso que ahí juegan con el dólar. Si no lo ponían a Julio Velarde, subir el dólar. No, pero igual suben el dólar. A ver, asistió con su esposa a culto al Bicentenario. Castillo reza por un Perú mejor. ¿Qué dice Noticia? Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga se niegan a reunirse con Pedro Castillo, que intenta llegar a un consenso en busca de la gobernabilidad. Lo rechazan. No converso con comunistas ni filoterroristas, dijo el líder de Renovación Popular. Se trata de un juego político para desviar la atención, señaló en un comunicado Fuerza Popular. Estos dos están siendo investigados, estos dos angelitos, están siendo investigados por lavados de activos. Y los lavados de activos es lavar dinero sucio, inclusive de la droga. Y ellos son los que rechazan una reunión con Pedro Castillo. Trome. Bomba en Palacio. Y al empresario dice que ha estado involucrado en el robo agravado. El que se reunió con Pedro Castillo. Bomba en Palacio. Busca apagar el incendio. A pocas horas de que se vote la admisión de la moción de vacancia, el presidente invita a los líderes de las fuerzas políticas para poder, como dice el titular, apagar el incendio. A ver, ¿qué dice acá? Ojo. Dueño de Casa de Breña pide a Cuarto Poder no publicar Ampay. Ese es el verdadero audio bomba. Que no, que en realidad ese audio nunca reventó. Castillo tiembla por vacancia. Castillo está más fuerte que nunca. Para mí. Ahí tiene que pasar a la ofensiva, Castillo. Pero tiene que pasar a la ofensiva. El popular no se podrá falsificar. ¿Qué cosa? Carné de vacunas contra COVID-19 se verificará por aplicativo. Va a ser infalsificable. A ver. Vamos con otros diarios. Vámonos a este lado para no interrumpir. A ver. Acá va. O no. A ver. Caribeña. Si hay amigos que me siguen, se darán cuenta que casi yo no leo el titular del bono, porque casi es lo mismo, ¿no? Una chica. El bono. Caribeña también, ¿no? Bono. Por eso yo no leo mucho. Lo paso de frente. Es como... Es como... Hablar de deporte, ¿no? Y hablar con... Con el... Líbero. ¿Por qué... ¿Por qué habría que hablar yo del libro si solamente es deporte, no? El otro también es deporte. ¿Qué puede hablar de él? A ver. Extra. Este también habla del bono. A ver. La razón. Vacancia de Castillo es inminente. O sea, ya se viene. Fracasa maniobra comunista para evitar desafuero del presidente. ¿Por qué meten comunismo? No entiendo. Eso no existe. El chino. Es un periódico más de la naturista. El men. Ya. Hay tres periódicos más, ¿ya? Hay tres periódicos más. Diario 1. No lograrán domesticar al pueblo. A ver. CGTP y SUTEP anuncian participación en mancha, en marcha contra el golpe parlamentario. Mira. Si se suba CGTP y SUTEP, entonces esta va a ser una marcha impresionante, ¿eh? Va a ser una marcha muy grande, muy grande. Es preso, confirmado. Dueño de Casa de Breña en la calle Cerratea, Alejandro Sánchez afirma que Pedro Castillo tiene una oficina en su domicilio donde despachaba y se reunía en las noches. Algo se pudre bajo el sombrero y vamos a la república. Más de mil partidos. ¡Guau! Esto ya es un negocio, ¿eh? O sea, no sé si en algunas otras partes del mundo haya, no sé si es exceso democrático, pero que mil, más de mil partidos quieren participar en las elecciones del 2022, ya es un abuso. Jurado Nacional de Elecciones revisa mil cuarenta y ocho solicitudes de nivel nacional. Organizaciones políticas apuran su inscripción mientras preparan su campaña para ganar gobiernos regionales y alcaldías. ¿Ah? A ver, entonces, este, unas breves, este, observaciones al respecto, ¿ya? La noticia sobre el audiobomba ni siquiera lo ha sacado, lo ha sacado ningún medio de comunicación. Nada, absolutamente nada, ¿ya? Se vino abajo el audiobomba, nunca explotó ese audio. Pero lo que me llama la atención es la república, ¿ya? En su titular de que mil, mil, más de mil partidos quieren participar en el proceso electoral del 2022 para las alcaldías y las regiones. Eso sí a mí me llama poderosamente la atención y nos hace la pregunta del caso, ¿no? Tantos partidos, voy a preguntar a los hermanos, hay hermanos del extranjero que ven mi programa de Leonardo del Ágora y les voy a preguntar a ellos si en sus países donde viven, Italia, Suecia, en fin, España, Japón, si hay tanta, si pretenden tantos partidos participar en procesos electorales. Porque a mí, honestamente, es ya una situación ya de, no sé, abuso democrático, exceso de participación. Yo creo que los que están llamados a hacer su partido son aquellos grupos realmente sólidos, ¿no? Que la CGTP haga su partido de los trabajadores sería interesante. Los profesores es una buena propuesta, ¿no? El partido magisterial que va a apoyar a Pedro Castillo, esa me parece una buena propuesta porque agrupa a más de 300 mil personas. Que los microempresarios hagan su partido, sí, serían un grupo muy interesante, ¿no? Pero en el Perú se junta una persona con la iniciativa, o sea, el otro le da la plata, van, compran el KIP. O sea, dos personas van, compran el KIP y ya tienen su partido. Porque cuando tú vas a hacer tu pedido para un, inscribirte para un partido, eso es lo que te piden. Vas, pagas una cantidad, cerca de 200 soles gastas, y pides tu KIP y ya tienes tu partido ya. O sea, ya tienes inscrito tu partido. Otra cosa es que ya tu partido le participe, que eso ya requiere firmas, en fin. Entonces hay una facilidad tremenda para hacer partidos, llevando solamente dos personas. Si quiere, pues, que lleven a mil firmas, ¿no? Eso sería lo más correcto. O una serie de requisitos que impliquen mayor seriedad. Bueno, nos esperamos a las 4 de la tarde, aquí en el prestigioso Ágora Popular. Gracias.